...que vos presiones el enter cuando te parece que el auto deberías formar la trompa. Acordate que en tu test nunca va a aparecer, ¿sí? Son seis veces a distintas velocidades. ¿Empezamos? Ahí empieza, ¿verdad? Espera que cuando salgan las luces azules... Ahí va. 18 años. Antes, hasta hace unos años, los chicos podían venir a partir de los 17 años... ...con autorización de los padres a sacar su primera licencia. Bueno, ahora ya eso no está más. La gente a partir de los 18 años puede sacar su licencia. Y de acuerdo a la edad, el sistema, el mismo sistema de la provincia de Santa Fe... ...tira la cantidad de años por los cuales se renueva. Un año, dos años, cinco años y después se va reduciendo de acuerdo también a la edad. A partir de determinada edad ya empiezan a reducirse cada tres años... ...hasta que a los 70 años en adelante la gente lo renueva una vez al año. Pero eso lo va tirando la máquina. Lo que sí se modificó es la primera vez que no es más a los 17, sino que es a los 18 años. Si es para un camión, tiene que tener una determinada edad o tiene que tener experiencia previa en otro vehículo. También eso se lo vamos a ir diciendo a medida que soliciten su licencia. Cada licencia es un caso particular. No son todas las licencias iguales y que la gente no crea que son todos los casos iguales. Nosotros acá adentro, yo evalúo bien a la persona y sé quién está nerviosa... ...quien está un poco nerviosa y después se le pasa y empieza a hacer bien la prueba. No es que es algo rígido y que porque no lo hace bien la primera vez no se le da su licencia. No. Acá es evaluado en muchos aspectos. Desde que entra la persona ya está observada. Yo ya la observo cómo camina, si camina con dificultad o no... ...y cómo hace la prueba y si está nervioso lo repetimos. Y bueno, así sucesivamente en todos los pasos. No es que es algo así rígido. La persona tiene la opción... El de moto, bueno, es un carné que va aparte. Ese siempre fue así. Después están las demás licencias que son de auto, camión, maquinaria agrícola y demás. Ahí sí se puede unificar todo en una misma licencia. Pero para comodidad de la gente muchas veces es conveniente que la persona haga un duplicado de la licencia... ...o se haga tres licencias. Por ejemplo, si saca moto, auto y camión. A veces el de auto y camión vos podés sacar una sola licencia. Pero si sacás el de auto y el de camión, el de auto te sirven los dos para... El de auto te sirve para dejarlo en el auto y el de camión, que vos lo podés tener para auto o camión. Depende de dónde lo vayas a usar. Es para una comodidad de la persona solicitante, en realidad. Claro. ¿Cuál es el costo? Bueno, y el costo también varía de acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo de licencia, a la cantidad de licencias que saca. En realidad la base es de 101 pesos, que es el carnet original, ya sea renovación o primera vez, para todas las edades... ...excepto para los mayores de 70, que cuando renuevan el costo es menor, es de 73 pesos. Ahí es menor el costo. Y después el duplicado de las licencias ya son 32 pesos cada una. Es mucho más barato. Después se paga la parte psicológica y la parte médica aparte. Pero más o menos se paga, bueno, 18 pesos la psicóloga, 53 pesos la parte médica y 101 es la base de la licencia. Eso sería más o menos el costo que tiene una persona para renovar su licencia. Después otra cosa que yo quería decir es que, bueno, decirle a la gente que nos tenga paciencia este tiempo, porque estamos en plena reestructuración de toda el área y del procedimiento, que si bien se estaba haciendo todo en los procedimientos, charla, práctico, examen, se estaba haciendo todo, pero no en el orden que nos exige la provincia. La provincia nos exige un orden que es primero el examen psicofísico, después la charla con el examen teórico y, por último, el examen práctico. Estamos en plena reestructuración de todo ese orden. Entonces, bueno, le pedimos a la gente primero mil disculpas por las demoras que estamos teniendo en otorgar los turnos. Pero, bueno, fue una situación muy particular la que pasó acá en nuestra localidad. Que nos tenga paciencia y que, bueno, estamos priorizando a toda la gente que se le vence su licencia ahora o que necesita con urgencia la licencia para trabajar. Así que pedimos, también estamos apelando a la buena voluntad de la gente que nos diga si la necesita con mucha urgencia o si puede cederle su turno a otra persona que lo necesite en este momento. Pero, bueno, pedimos a la gente esa colaboración, que nos tengan paciencia y que pedimos disculpas por las demoras. Lo que pasa es que si esto no se cambia ahora, vuelve a fin de año una nueva inspección provincial y se corre el riesgo de que nos saquen del centro de misión. Lo cual significa que tengamos que ir todos a sacar la licencia a otra localidad con el trastorno que eso conlleva, digamos. Entonces, por eso pedimos a la gente esa colaboración y esa paciencia, por lo menos en estos meses que se está reestructurando. Después, cuando se encamine todo, va a volver toda la normalidad. Lo que pasa es que veníamos de no hacer un montón de cosas a tener que hacer todo legal y, bueno, eso lleva un tiempo de acomodamiento, digamos. Sí, eso ya se hizo. Por suerte ya terminamos con esa etapa de la gente que tuvo que regularizar su situación. Ya terminó, por suerte. Ya está todo al día. La gente que no le fue notificado en su momento, su licencia es válida y sirve y es legal todo para conducir, que se quede tranquila, que no va a tener ningún problema. Eso es lo que de la provincia nos informaron. La persona que ya fue notificada, ya están todos, ya vinieron todos, así que están todos con su nueva licencia. O sea que ese tema ya terminó. Tienen que considerar que van a tener que pasar por la psicóloga, por el médico y, bueno, y pagar en caja la licencia o sus duplicados. Así que, sí, más o menos el costo. Igualmente, nosotros acá, cuando vienen a solicitar el turno, les damos las planillas, los instructivos, con todo, con el costo y con toda la documentación que tienen que traer, además de hacer el práctico y el teórico y eso. Necesitamos una serie de documentación, que es fotocopiar el DNI, fotocopiar la licencia que se le vence. Esas cosas se las vamos a decir nosotros acá, cuando vengan a solicitar el turno. ¡Gracias!